Hoy se cumplen 29 años de aquel eclipse solar total impresionante que pudo ser visible en gran parte del territorio mexicano. Y es que fue un 11 de julio pero de 1991 cuando en plena luz del día la luna tapó por completo el sol y se hizo totalmente la oscuridad. Así recordamos aquel espectáculo fenomenal de la naturaleza que pudimos observar algunos en nuestro territorio mexicano. Déjame aquí en los comentarios si recuerdas aquel fenómeno, aquel eclipse espectacular y si tuviste obviamente la posibilidad de ser un espectador en aquel entonces. Vamos a recordar este increíble espectáculo de la naturaleza. Y pues realmente lo que hace uno en ese momento es voltear para otro lado, cerrar los ojos. Pero la imagen esta se le queda grabada para siempre. Pues señor, el día de hoy ya es 12 para nosotros, está amaneciendo, hay una parvada de aves que está pasando, cruzando el horizonte como si se acabaran de despertar. El día vuelve a surgir, ayer fue jueves, hoy no sabemos que día sea. Amaneció a mediodía. Es un día intermedio. Amanece a mediodía en La Paz, Baja California Sur. Mira el resplandor en el horizonte. Vio amanecer, el eclipse comenzó en Hawái y terminó en Brasil. En Hawái fue total y duró más de cuatro minutos. La de Hawái sería una imagen que se repetiría en varios lugares de la República Mexicana, Centro y Sudamérica. El sol cubierto totalmente por la luna, rodeado de un anillo de color blanco. En las ciudades, oscuridad, descenso de temperatura, expectación. De Hawái la sombra lunar viajó a América a una velocidad de 2.600 kilómetros por hora. Llegó a Baja California Sur a las 11 de la mañana con 46 minutos, hora de La Paz. La totalidad de la ciudad de La Paz tuvo ese fenómeno durante siete minutos. Siguió por Nayarit, parte de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, el Valle de México, el Distrito Federal, que se oscureció durante casi siete minutos a la una de la tarde con 24 minutos. En el Valle de México, fue visto por millones de habitantes de la ciudad más poblada del mundo. Siguió por Oaxaca y salió de tierras mexicanas por Tapachula, Chiapas. En su viaje, la sombra lunar recorrió toda América Central y parte de Colombia, finalizando su proyección en el centro de Brasil a las 3 de la tarde, Tiempo de México. El eclipse total de Sol cubrió una área de 15.000 kilómetros de longitud y 250 de ancho. En todos los mapas que se han presentado sobre el recorrido del eclipse, la sombra de la Luna parece una franja alargada que va desde Hawái hasta Brasil. La realidad no es así. La realidad es que la sombra de la Luna que recorrió la Tierra es redonda, alterada en todo caso por los relieves de la Tierra y sus montañas y valles. Pero la sombra es redonda, no alargada. Y esto se aprecia perfectamente en una toma única que esta noche le presenta 24 horas y que muestra cómo esa sombra redonda avanza desde Hawái hasta Brasil. Obsérvela con cuidado, repetida varias veces. Estas son imágenes que el satélite Galaxy envió durante el eclipse total de Sol, donde la sombra de la Luna pasa por diferentes puntos del planeta. Estas imágenes, vistas desde 40.000 kilómetros de altura, fueron proporcionadas a 24 horas por el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque había muchas nubes, se puede observar claramente la sombra que dejó el eclipse durante su recorrido, el cual comenzó desde Hawái, cruzando el Océano Pacífico, la República Mexicana. Los fenómenos naturales. La República Mexicana fue la zona del mundo en la que más se pudo apreciar el eclipse. Televisa transmitió durante cuatro horas vía satélite todo el fenómeno natural desde que comenzó en Hawái hasta Costa Rica. Televisa instaló 23 estaciones de transmisión en 19 ciudades de 14 estados de la República Mexicana. Se utilizaron nueve unidades de control remoto y 65 cámaras portátiles, tres de ellas con lentes especiales repartidas entre las 23 estaciones de transmisión. 20 unidades de microondas condujeron la señal generada por Televisa. Se utilizaron cinco unidades de iluminación. 600 personas participaron en la transmisión del eclipse entre técnicos, conductores, comentaristas, personal de producción y administrativo. La imagen captada por las cámaras de Televisa llegó a cuatro continentes, toda América, Europa, Asia Menor, Oriente Medio y África en su parte norte. Centenares de televisoras en todo el mundo tomaron nuestra señal del eclipse. Entre ellas destaca la NHK de Japón, la CNN, NBC y CBS de los Estados Unidos, la ZDF de Alemania, además de televisoras de Centro y Sudamérica, que también usan la imagen de Televisa para informar sobre el eclipse. Las agencias de información en el mundo también comentan la cobertura de Televisa. La agencia France Press dice que fue sorprendente ver la imagen. La agencia UPI dice, Televisa conjunta esfuerzos y conocimientos de su personal para realizar una transmisión como nunca antes se había hecho en México. Según la agencia EFE, 3 mil millones de personas en el mundo vieron la imagen del eclipse total de sol generada por Televisa, es decir, más de la mitad de la población en todo el mundo. La imagen del eclipse de hoy es el fenómeno natural más visto de todos los tiempos. Los periódicos españoles de mañana viernes 12 de julio destacan en sus primeras planas la cobertura de Televisa eco sobre el eclipse del siglo. El ABC de Madrid, que dirige Luis María Anzón, dice en su portada que el fenómeno fue visto por 3 mil millones de personas a través de la televisión. En sus páginas interiores, el ABC dice, Otra vez Galavisión ha dado un repaso de profesionalismo a la televisión española. Mientras Jordi González daba toda una exhibición de cómo no se deben hacer las cosas, el canal mexicano ofrecía en tres horas hasta el último detalle del eclipse. Esto dice ABC. Otro periódico español, El País, afirma que se calcula que hasta 3 mil millones de personas lo observaron retransmitido por televisión. En esta cifra coincide también la agencia de noticias EFE. Más sobre el eclipse después de estos anuncios. La ciudad más poblada del planeta se paralizó por completo minutos antes de que el eclipse de sol entrara en su fase total. Avenidas como Paseo de la Reforma o el Periférico estuvieron casi vacías desde la una de la tarde con 10 minutos. Las actividades se suspendieron momentáneamente en oficinas públicas, negocios y hasta en el aeropuerto internacional para que millones de personas y turistas en la Ciudad de México salieran a las calles a observar el eclipse del siglo. A la una de la tarde con 24 minutos la luna se interpuso al sol provocando momentos de emoción en diferentes rumbos de la capital mexicana. Los animales en el zoológico de Chapultepec desconcertados buscaban sus refugios nocturnos o simplemente se echaron en el lugar donde los sorprendió el eclipse. En el Zócalo se revivieron ceremonias y danzas de la cultura mexica entre olor a copal y toques de caracol. No nacieron niños con labios leporino ni aumentaron las complicaciones en las mujeres embarazadas como lo aseguraban algunas creencias populares. Es una creencia de la cual no hemos nosotros corroborado absolutamente nada así que pues no nos da temor el asunto. Doctor, hoy este 11 de julio que tuvo lugar el eclipse solar, ¿hubo algún caso de estos en este hospital? Hasta el momento ninguno. Hemos tenido nacimientos de bebés por vía natural y por cesárea y ninguno ha sido reportado en esta unidad hasta el momento. En la explanada de la Basílica de Guadalupe algunos rezaron y lloraron mientras que una señora encendía una veladora implorando al cielo que el fenómeno terminara lo más pronto posible. El eclipse de sol también fue observado en diversos museos y se celebró un concierto de música prehispánica en Ciudad Universitaria. Un objeto extraño apareció en el cielo al momento del eclipse el cual fue captado por los señores Guillermo Arreguín y Eduardo Hernández con una cámara particular. Al planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional asistieron a presenciar el eclipse alrededor de 3.000 personas. Nubes y una lluvia de 7 minutos, lo mismo que duró el eclipse impidieron que los asistentes al centro ceremonial de Teotihuacán en el Estado de México observaran en su totalidad el fenómeno. Hasta el momento los servicios de emergencia destacados en la ciudad y el Valle de México no reportan personas lesionadas o dañadas de la vista por haber observado el último eclipse de sol del presente siglo. Sí, en México no hubo desgracias, pero desafortunadamente en lugares donde no se insistió en que la gente tuviera precaución sí hubo tragedias. Por ejemplo, Honduras. Cuatro personas, dos de ellas niños, quedaron ciegos hoy por ver el eclipse sin protección alguna. Sufrieron daños irreversibles en la córnea y en la conjuntiva según informó el director del hospital de Tegucigalpa en Honduras. Aquí en la República Mexicana las nubes se portaron bien y el eclipse pudo verse en casi toda la república por donde pasó y la gente tuvo precaución. Pero al preparar la transmisión de este eclipse también se previó por parte de Televisa qué pasaría si toda la República Mexicana estuviera cubierta por las nubes. Bueno, para eso existen los aviones. Este jueves, en prevención de que el cielo estuviera nublado en todos los puntos donde sería visible el eclipse camarógrafos de Televisa abordaron en La Paz, Baja California un avión de Aeroméxico a las 10.33 de la mañana. El vuelo comercial 467 siguió parte de la ruta en donde se proyectaría la sombra de la luna sobre territorio mexicano. La Paz, Puerto Vallarta, Guadalajara y Ciudad de México a donde aterrizó a las 3 de la tarde con 15 minutos. El equipo de Televisa tomó en pleno vuelo imágenes del eclipse dentro de la cabina del avión para, de ser necesario, transmitirlas a todo el mundo a través de la señal de ECO Galavisión.